Soy Jacqueline Fontanes y te tengo una buena noticia Si tú eres fanático de los artistas, los conciertos, las conferencias de prensa, entre otros Yo te tengo la solución, porque ahora vas a poder ver todo esto bien cerquita de ti Solo tienes que entrar a iTunes, a la sección de Podcast Escribe tu artista favorito en Search Y ahí vas a encontrar todos los videos y las entrevistas que yo les realizo a tus artistas favoritos Además de esto, lo puedes bajar a tu computadora, a tu iPhone y a tu iPod Y así lo podrás ver cuando tú quieras, donde tú quieras Ya lo sabes, entra a tuartistafavorito.com